Bienvenidos a Espacio Fidox, un programa de conversación de cine producido en conjunto entre Uchile TV, el Festival Internacional de Documentales de Santiago Fidox, el Centro Cultural Seina y el Centro Arte Alameda. En este espacio contamos con distintas realizadores y realizadoras donde hablamos sobre cine y su participación en esta 27ª edición de Fidox. En esta ocasión estamos con una gran realizadora nacional, directora montajista Valeria Sarmiento. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Primero que todo, preguntarte cómo te sientes participando de esta edición de Fidox con dos películas, una El Realismo Socialista y la otra Huellas. Ya vamos a hablar un poquito más de esas dos películas, pero ¿cómo te sientes participando de este festival? Es una sorpresa que las dos películas pasen al mismo tiempo y bueno, fue fantástico porque coincidía que tenía que venir yo a Chile en estos momentos, así que podía estar y participar en el festival. Valeria, para partir hablando de las películas que están ahora en el festival, una de ellas es Realismo Socialista, que es una película dirigida por Raúl Ruiz entre el 72 y el 73 más o menos, y que estuvo perdida durante muchos años y que recientemente fue recobrada, se encontró ese material y tú comenzaste como a dirigirla desde el montaje. No sé si me puedes contar cómo fue ese viaje que tuvo ese material desde ser una película perdida hasta, bueno, que habrá sido una película terminada. Mira, ha sucedido que Raúl, aparte de sus 120 películas, dejó algunas películas sin terminar. Entre esas fue El Tango del Viudo, La Telenovela Errante y esta película El Realismo Socialista. Yo terminé El Tango del Viudo, terminé La Telenovela Errante y esta sería la tercera y la última, espero, a pesar de que todavía sé que hay algunas por ahí. Y el problema era recuperar el material que estaba en distintos lados. Estaba en Bélgica, estaba en Estados Unidos y, bueno, fue traspasarlo a digital porque estaba filmado en 16 milímetros, blanco y negro. Y después ver de ese material que estaba en buen estado como para poder montarlo y hacer una película que fuera algo que se pareciera a lo que Raúl quería hacer. Eso. Y, ¿cómo también tú que tomas este material desde el montaje? Un poco lo que te contaba antes, como un material encontrado, un found footage. Si bien tú te guías sobre lo que habría querido Raúl, me imagino que tú también aportas desde la dirección a nivel de montaje. ¿Cómo fue ese trabajo de montaje de ese material? Bueno, fue, te digo, en la medida que encontramos material, viendo un poco lo que Raúl, lo que estaba en YouTube, alguien había subido material antiguo, trabajando con la música sobre todo, que fue lo que me ayudó muchísimo en toda esta historia para armar la película y para darle otro tono, sobre todo. Porque yo me recordaba cómo era más o menos la época. Entonces, había una cosa como mucho más de entusiasmo y en ese sentido me ayudó mucho la música a dar el tono de la época. Y cómo, claro, se me hizo muy fresca de ver. A 50 años de haberse grabado ese material, no sé, ¿cuál es tu perspectiva así con la distancia del tiempo? Bueno, Raúl quiso hacer esa película y no la terminó porque le pidieron que los compañeros... Raúl primero odiaba el cine militante, no le gustaba el cine militante. Él siempre buscaba una perspectiva diferente para mirar la política. Y, bueno, no sé mucho cómo decirte, pero yo sé que Raúl estaba trabajando en el realismo socialista y vinieron los compañeros y le dijeron, compañera, compañero, tenemos que pedirle que haga una película comercial porque necesitamos plata para el partido. Y entonces le pidieron que hiciera la palomita blanca. Y Raúl tuvo que dejar el realismo socialista para hacer la palomita blanca, que estaba financiada con, digamos, con personas cercanas al partido socialista. Igual se terminó, casi no se terminó esa película, se hizo un montaje y después, bueno, Raúl partió al exilio y quedó guardada también 17 años. Se recuperó al final de... O sea, cuando volvió la democracia, se recuperó la película. Y este juego que se produce en la película, entre cine de ficción y cine de no ficción, a veces uno no sabe muy bien qué partes se están actuando, qué partes son realmente, no sé, sucesos normales o cotidianos. ¿Cuál es tu aproximación a esa división, a veces imaginaria, a veces real, entre el cine de no ficción y la ficción? Mira, lo que hacía Raúl, porque está filmada en los cordones realmente de Vingüeña Maquiena, en verdadera fábrica, en la población helmo catalán, lo que hacía Raúl iba y hablaba con las personas que querían participar y les decía, les ponía el tema solamente y ellos improvisaban. O sea, Raúl no les daba textos escritos, por eso no había guión de la película. Ahora, con las personas, con los amigos, digamos, porque la mayoría eran amigos de eso, los que aparecen ahí como pequeños burgueses, etcétera, eso era más fácil, porque se filmaba en lugares cerrados y se podía repetir, no había problema y cada uno hacía su propio personaje prácticamente. Entonces, pero es una película que no tuvo guión, tenía una idea no más, Raúl, cuando partió. Valeria, y para pasar a hablar de tu otra película en esta edición de Fidox, Huellas, que es material mucho más reciente que grabaste tú hace los años recientes, que es una película que, de cierta forma, abarca este trauma de la dictadura desde lo que queda, del trauma, de la huella, de los pedazos de ropa, de los recuerdos, incluso también al final se boza que quizás el miedo puede ser heredado como algo que queda. ¿Por qué elegiste esta aproximación de todas las posibles al tema de la dictadura? Mira, yo vivo en París, en un barrio, en el 11, que es un barrio en el cual hay muchas escuelas, hay dos o tres escuelas, y yo me paseo por las calles, y en las escuelas, ¿qué es lo que veo? Una placa conmemorativa que dice, de aquí partieron a los campos de concentración 100 niños, por ejemplo, refiriéndose al holocausto, lógicamente. Y, bueno, eso te va trabajando en tu cabeza, y yo me dije, ¿qué pasa? ¿qué huellas existen en Chile a partir de estos 50 años de que hubo de la dictadura? ¿Qué huellas hay? Y fue así que, poco a poco, empecé a leer el libro de Arián Jacobino, que habla sobre la epigenética, que es como se heredan los traumas. Y vine a Chile y empecé a buscar las huellas en las ropas, en los recuerdos de las personas. Y después me fui al pasado, que son otra forma de huella, todo el exterminio que hubo de los indios Cahuascar, etcétera, etcétera. Y esa es la película, es un intento de sacar a luz las huellas de estos 50 años, y más atrás. Y a propósito de esos 50 años, a propósito de los 50 años del golpe de Estado, ¿cuán pertinentes crees que son estas dos películas, tanto el realismo socialista como huellas, en este marco que estamos viviendo histórico? Espero que nuestro trabajo, tanto el mío como el de Raúl, servirán para que alguna futura generación, a alguien de la futura generación, se pueda ilustrar con esas películas. Pero esperemos, yo te digo, lo hago pensando que pudieran servir alguna vez. ¿Tú sientes todavía esta pulsión por seguir explorando los traumas, las cosas no resueltas, podríamos decir, a propósito también de los hechos políticos que hemos visto últimamente, ¿qué rol le cabe al cine y también cuál es tu perspectiva para trabajar en torno a esos temas? Creo que si logro hacer mi próxima película, va a ser más bien investigar mis propios traumas. ¿En qué sentido? Quiero hacer una película autobiográfica sobre mi infancia en Valparaíso. Y a propósito de eso, ¿cuál es tu percepción de la escena documental chilena? Que a mí me parece que está bastante interesante en términos del uso, por un lado, material de archivo, otras más performáticos. ¿Qué visión crees que tiene en este momento el documental chileno y qué futuro? Mira, cuando llegó la Unidad Popular a Chile, cuando comenzó la Unidad Popular a Chile, llegaron las primeras cámaras con sonido directo, las Eichler, Arri y las Nagra. Y el primer año de la Unidad Popular se hicieron alrededor de 100 documentales. Muchos seguramente están perdidos ahora, pero fue como una explosión. Ahora yo entiendo que ahora, con el digital, está pasando un poco lo mismo. Pero, lógicamente, hay que ver qué va a quedar de eso, porque yo no sé qué quedó de esos 100 documentales, por ejemplo. ¿Qué va a quedar de eso? Porque son, como se dice, cambios en los mecanismos, en la forma de filmar, etcétera, etcétera, que aportan cambios también en la producción cinematográfica. Y a propósito de lo digital, también las nuevas plataformas, ¿cuál es tu visión sobre estas nuevas formas de exhibir también? Porque estamos en un festival donde el público va a las salas, pero también el público quizás pueda acceder al cine en otras instancias, desde su casa. También, o sea, ha habido mucho debate en torno al respecto, como, no sé, ver una película en la casa de cine o no. Sí. No sé, yo, en todo caso, de plataformas, por ejemplo, a mí Netflix, me parece que aporta un tipo de cine que a mí no me interesa. O sea, es un cine muy industrial. Y lo que yo veo en Chile es que la mayoría de los cineastas quieren hacer cine industrial. Está bien, es una forma de hacer cine. Pero a mí me gusta un tipo de cine artesanal que tiene mucho más que ver con algo que la gente quiere, o sea, que tiene, con algo interior, con el arte, por lo tanto. Y sobre tu equipo, no sé si me puedes contar también, sobre el equipo que trabajó en tu última película, si es un equipo recurrente. No, no. ¿Cómo te aproximas al cine desde lo colectivo? Que también es un tema muy interesante. Yo, bueno, es que las producciones dependen mucho del lugar donde se hacen. En Portugal yo trabajo con portugueses, en Francia con franceses, en Chile con chile. O sea, no tengo un cine, un equipo de cabecera, digamos. En Huellas, por ejemplo, en la última, igual fue un equipo tanto chileno como franceso, ¿no? No, sí, también filmaron algunos franceses, porque filmé algunas cosas en Francia, filmé en Chile, filmé en Punta Arena. Entonces, cada vez, tú no puedes, cuesta mucho, me encantaría poder hacer, de andar con un equipo para todos lados, pero cuesta mucho. La parte económica pesa en la película, muchísimo. Oye, Valeria, y hablando un poco más sobre cine en sí, tú también tienes mucho trabajo como montajista, y en el cine documental se produce algo muy interesante, que es que muchas personas dicen que el guión se hace en el montaje. Otras dicen que el guión se hace antes en la investigación. ¿Cuál es, para ti, la aproximación del montaje en el cine documental? No, tú partes, tanto en la ficción como en el documental, tú partes con la idea ya muy precisa de lo que vas a hacer. No, es muy raro que la intuición está en el documental, la intuición está en la ficción. Y, por ejemplo, eso que se dice que las películas ficción se pueden hacer varias en el montaje, no es cierto, no es cierto. O sea, lo que pasa ahora, que con las facilidades del digital se buscan demasiadas versiones de las películas. A mí me carga eso, no me gusta. O sea, yo creo que la película tiene que tener una versión, y punto. Y, por ejemplo, lo que sucede es que ahora se termina haciendo un cine formateado, porque está la versión del director, la versión del montajista, la versión del actor, la versión del productor, y después se llega a un término medio, cómo negociamos, tú pones esta secuencia, pero yo pongo la mía, etc., etc. Y se llega un cine formateado que es una lata. Es el tipo de cine Netflix, que a mí no me gusta. ¿Y en qué punto tú decides ya esta película está terminada? Bastante rápido, bastante rápido. Yo creo que... Sí, no, no, no... Cuando se termina de filmar, cuando se termina de filmar ya está terminada. El montaje es un aditivo prácticamente. Y ahora, viendo que tienes tantos créditos como directora, también como montajista, y viendo para atrás todo tu trabajo, ¿cómo te sientes respecto a todo este legado cinematográfico que has dejado en Chile para el cine documental? Como me siento... Me siento mayorcita, vieja, vieja. Y creo que ya no sé si voy a poder seguir filmando, realmente cada vez está más difícil. ¿Por qué? Porque las producciones son complicadas, hay que estar... No sé, tengo ganas de dedicarme más bien a hacer mi próxima película, que quiero hacer en Valparaíso, y después quizás escribir, no sé, hacer otra cosa. ¿Escribir? O sea, ¿podría hacer tu última película la próxima? Sí, va a ser, yo creo. Sí, la decretamos, así como la última película. ¿Y esa película en qué proceso está? Está el guión, puede tener muchas transformaciones todavía el guión, pero está el guión hecho, está... Tenemos un poco de dinero del Fondar, Fondar no, del Fondo de Cine se llama, y estamos esperando otro dinero que viene de Europa, y a partir de eso vamos a ver si podemos lanzarnos a filmar ya el año próximo. Muchas gracias Valeria por esta conversación, muchas gracias también a los televidentes que nos vieron acá en Espacios Pidox, estuvimos con Valeria Sarpiento, reconocida directora y montajista, que está presente con dos películas en este Festival Internacional de Documentales de Santiago, Realismo Socialista y Huellas también. ¿Dónde podremos ver esas películas aparte del festival, Valeria? Ahora va al Festival de Viña, Huellas y el Realismo, y después cada uno va a tener su vida propia, no sé. Muchas gracias por esta conversación. De nada. Y los vemos en otra edición de Espacios Pidox, siga sintonizando Uchile TV en sus distintas plataformas, hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!